Miquel, he de decirte que me gusta mucho esta sintonía, aparte de por el contenido, porque nos toca hablar de ciberseguridad y yo creo que es un tema muy interesante porque es así como muy relajadita y nos deja como un buen ambiente para entablar una buena conversación y como siempre en esta sección la conversación la tenemos con la asociación Euskal Hack y con sus miembros que vienen a hablarnos de ciberseguridad, como he dicho antes. Además de un tema que seguro que os sonará porque lo mencionamos en una de las secciones de Software Libre, un tema rocambolesco más o menos, pero que además da para hablar de un tipo de ataque. Todo esto lo vamos a hacer hoy con Josu, como decía uno de los miembros de la asociación Euskal Hack, Arrachaldeon. Josu. Caixa Arrachaldeon, ¿qué tal? Hola, Josu. Encantados de que estés de nuevo en esta última sección de la temporada aquí en Redando. Como decía, vamos a hablar de un tema ya mencionado, vamos a hablar de los ataques de cadena de suministro, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Ya comentados, pero que como vamos a ver, son bastante recurrentes y estamos continuamente teniendo noticias de ellos. Sin más, ayer básicamente se pronunció Iberdrola de que había tenido en concreto un ataque potencialmente de ataque de suministro. Entonces ya vemos que quedan mucho juego y, lo dicho, son muy recurrentes. El caso que mencionábamos, en el que vamos a profundizar, es el de XZ Utils, que es una herramienta que se utiliza en muchísimos sistemas operativos y es el que comentamos en su momento en la sección de software libre. Pero yo creo que deberíamos empezar explicando qué es un ataque de suministro, ¿no? De cadena de suministro. De cadena de suministro, eso es. Efectivamente, sí. Un poquito va a poner en contexto para los oyentes. Un ataque de suministro, básicamente, lo categorizamos como cualquier ataque que consiste en, básicamente, comprometer a un proveedor, un third party o similar, con el fin de comprometer a una empresa, digamos, primaria o que, de alguna manera, está recibiendo los servicios de estas empresas que ha atacado al atacante. Al final, estos ataques pueden ser más o menos dirigidos. Esto es, podemos atacar a la empresa B para acabar accediendo a la empresa A o podemos atacar a una empresa porque sabemos que tiene mucha cartera de clientes, tiene mucha inserción en el mercado. Por lo tanto, atacándola a ella, vamos a acabar entrando en muchísimas empresas. Claro, esto permite que quizá una empresa más pequeña, porque al final los suministradores también pueden ser empresas más pequeñas, sea realmente el objetivo del ataque que puede tener quizá un sistema más fácil de comprometer o con la seguridad menos al día, ¿no? Claro, efectivamente, es que muchas veces el truco de este tipo de ataques es eso, donde apuntamos a proveedores que generalmente son más pequeños de la empresa principal, ¿vale? Y, obviamente, de una manera mayor o menor, más inmaduros en lo general también en cuanto a seguridad, en muchos casos. Pero, bueno, no quita, lo dicho, que haya empresas muy grandes que sean objetivo de esto, como fue Octa en su día, por ejemplo, también, que al final daba servicios de identidad a muchísimas empresas muy grandes, pero ella misma era una empresa muy grande también, ¿vale? Entonces, lo dicho, lo que nos dice la estadística es que no nos quita una cosa con la otra. Me refiero, generalmente son empresas más pequeñas y más inmaduras, pero también tenemos casos de empresas muy, muy grandes que al final han sido objeto de este tipo de ataques y se han convertido ellos en el ataque de suministro. Y en el caso de XZ Utils, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue la noticia? Pues mira, básicamente, es que es un tema curioso porque es muy del mundo pensó, es muy del mundo desarrollo, pero tiene una naturaleza bastante curiosa. Básicamente, XZ hasta ahora ha sido categorizado en general por la comunidad como el mayor ataque y, sobre todo, el más avanzado de cadena de suministro, sobre todo por el método y su formato de inserción, por la complejidad, por lo que ha conllevado y el trabajo que ha dado al atacante o al grupo de ataque el llevarlo a casa. Y la tenemos muy cerquita, lo he dicho, el 30 de marzo, que fue cuando subpúblico. Un poco para poner en contexto XZ, a muchos, de todo, que trabajan mucho en entornos Linux, etc., etc., les sonaba que al final no deja de ser una herramienta de compresión, de comprimir ficheros y flujos de datos. Eso sí, con una inserción muy, muy, muy grande en el mundo Linux. Y lo he dicho. Básicamente, a grosso modo, lo que pasó fue que vino un señor, tomó poco a poco el control del proyecto Open Source de XZ y un día, el día D, llamémosle, integró un backdoor que al final acabó, en cierta medida, entrando en el pipeline y propagándose a miles y miles, cientos de miles de máquinas. Y, en concreto, a lo que afectaba era que había un servicio SSH que hacía uso de esa librería y, por lo tanto, había una ejecución remota de código del libro. Esto es, permitía acceso remoto a atacantes, a equipos por todo el mundo. Claro, el hecho de que sea un proyecto Open Source le permitió a este atacante ir poco a poco ganándose la confianza de la comunidad, viendo que, en principio, estaba aportando como uno más, ¿no? Y, mientras estaba, poco a poco también, añadiendo esas puertas traseras para poder, creo que eran puertas traseras que enviaban información a otro sitio o algo así, ¿no? Sí, claro, porque tú miras el timeline, la historia, y es curiosa, porque el ataque empieza en 2021, que no es algo reciente. En 2021 viene un señor que se llama Jata, o Jata, ¿no? Algo así, que al final su link o su username en GitHub es Jat75 o algo así, si no me equivoco, y poco a poco se va ganando el estatus de mantenedor del repositorio. Al final, además, para que veamos un poco la onda del ataque, a la vez había múltiples cuentas desconocidas que iban solicitando al mantenedor principal, que era Lace Collins, o sea, el desarrollador, el que mantenía realmente XZ, para ir invitándole de manera un poco pesada a que acabase metiendo a este señor, al atacante, como mantenedor. ¿Por qué? Porque al final se escudaba en que, joder, tú no te da la vida, hay muchas cosas que hay, muchos issues y muchas cosas que queremos que subas, y necesitamos a alguien más que le dé un poco de movimiento al proyecto. ¿Y qué pasó? Que al final, pues, obviamente, se acabó introduciendo como un mantenedor principal al atacante. Y eso fue un poco la clave para abrirle la puerta. Después de esto, claro, hay un momento en que alguien se da cuenta de esto y dice, oye, que aquí pasa algo, ¿no? ¿Cómo lo detectaron? Pues sí, pues en concreto, no sé si fue uno o muy, muy pocos días después de que realmente hubiese la inserción del backdoor o del malware en el código. Básicamente llega un señor, que es un desarrollador, creo que se llama Andrés Throne o alguna cosa así, que básicamente lo que ves, cuando está utilizando el software o la librería o lo que sea, está viendo que hay un rendimiento demasiado bajo. O sea, detecta algún tipo de anomalía. Y a este hombre, pues no se le ocurre otra cosa, como buenos frikis que somos los que trabajamos en este mundillo en general, de empezar a debuguear a ver qué pasa, dónde está el fallo, de por qué una actualización rinde tan mal respecto a lo que debería rendir. Pues acabo detectando el backdoor. Claro, esto nos lleva a la situación de, joder, si el atacante hubiese optimizado de alguna manera el código, lo hubiese codificado de alguna manera, que no hubiese habido una reducción tan grande en el rendimiento, quién hubiese pillado esto. O sea, es que es curioso. Efectivamente, una de las claves es esa, que como afectaba al rendimiento, le pillaron. Y una vez pillado, pues simplemente entiendo que le expulsaron e intentaron revertir cambios y a partir de ahí ya se ha solucionado este problema. Porque entiendo que además esta librería está en muchas distribuciones de Linux y era bastante urgente deshacer todos esos cambios, ¿no? Efectivamente. Sí es verdad que en concreto las dos versiones de la librería o de la formación afectada, creo que era la 5.6.0 y la 5.6.1, si no me equivoco, de XZ Utils, que no deja de ser un paquete dentro de lo que es la librería de XZ. ¿Qué pasa? Que lo he dicho. Al final esta librería está utilizada en distribuciones de Linux, las principales, en Red Hat, en Debian, tanto en plataformas open source como en plataformas comerciales. Sí es verdad que lo que decimos, lo bueno fue que la detección fue muy rápida y la inserción del malware en los equipos, o sea, el llegar a los equipos estas versiones vulnerables fue bastante limitada y obviamente hubo una respuesta incidente y de notificación y de comunicación y se pudo revertir muy rápido el problema. Pero dentro de lo ágil de la situación y de cómo se respondió, pues nos podemos imaginar el número y número de equipos que llegó esta versión vulnerable. Entendemos que no hay muchos equipos críticos. También es cierto que una de las mejores prácticas en entornos de producción es intentar no ir justo detrás de las actualizaciones. No estar en la última versión exactamente, intentar tener versiones más probadas. Por eso iba a decir, distribuciones como Debian tienen una rama testing que es con cosas más recientes, más experimental y una rama estable cuyo nombre ya indica que hay cosas mucho más probadas. Sí, no sé exactamente ahora deciros en qué dos de las ramas esas acabaron los paquetes, pero en concreto, ya como anécdota, para que veamos realmente qué nivel de inserción tuvo el problema. Llegó a versiones de Kali Linux. Kali Linux, para todos nos sonara, que es la archiconocida distribución de Linux para investigadores de seguridad, auditores, etcétera, etcétera. Acabó llegando allí, para que veamos realmente qué nivel de inserción y a qué tipología de sistemas acabó llegando esas versiones vulnerables. Pero si acabó la rama estable también, no lo sé. Me suena que pudo llegar en algún tipo de distribución concreta a estar también en estable, pero no sé deciros. Pero bueno, lo dicho, lo que nos salvó, digamos, fue la agilidad con la que se detectó, principalmente. ¿Ha habido algún otro caso similar? Porque sí que es cierto que este ha tenido mucha publicidad y como que se ha visto mucho en redes y se ha contado muy minuto a minuto, ¿no? Pero seguro que ha habido otros casos similares en el mundo pensurse, ¿no? Sí, y todos muy cercanos. Realmente cuando empezó este ha sido cuando empezaba a sonar ataques muy parecidos. Por ejemplo, en el mismo mes, me refiero, por ejemplo, los gestores de PyPy, Python Package Index, que a todos nos sonará, donde nos descargamos paquetes y reproductores de paquetes de Python con librerías y demás. Por ejemplo, suspendió la creación de nuevos proyectos y el registro de nuevos usuarios. ¿Por qué? Porque justo más o menos en el timeline de XZ estaba viendo cómo se estaban subiendo muchísimos, muchísimos paquetes con malware. Por poneros un ejemplo, o sea, muy del tipo. Pero en abril en concreto, OpenJS, que muchos ya los conocemos también, que son la comunidad detrás de empujar proyectos como JQuery o de JS, etcétera, etcétera, también avisó de que había un comportamiento muy parecido al que se había tenido en XZ porque de repente había tenido un boom, un aluvión de usuarios que pedían que se empezasen a actualizar, por favor, ciertos proyectos de JavaScript para tapar ciertas vulnerabilidades y demás. Y luego revisando esos parches que estaban solicitando que se actualizasen, realmente tenían contenido malicioso. Estamos viendo una vertiente de ataques de suministro muy en esta línea, de entrar ya en esos procesos de desarrollo, en esos equipos de comunidad de desarrollo y demás, de intentar meter poco a poco malware en esas cosas que al final tienen un alcance masivo en todo el mundo, en todo tipo de software y aplicativos, claro. ¿Algún consejo que podamos dar desde aquí para evitar esos ataques o para mitigarlos, por lo menos? Pues la conclusión es que son ataques, hay que ser realistas, muy complicados de atacar. Digo, de atacar en el sentido de limitarlos. ¿Por qué? Porque al final podemos cuidar de nuestra casa, pero si el cartero nos trae en los paquetes algo malo, lo metemos dentro. Entonces, a nivel usuario, ¿qué podemos decir? Pues principalmente siempre seguir el minimizar el instalar software de fuentes no confiables y limitar el instalar software por instalar dentro de lo posible. Pero bueno, siempre seguimos la directriz de que la gente tenga sus equipos actualizados, pero ya vemos que XZ es el caso de que eso es un problema, porque ha entrado por ahí. Eso es, ha sido una nueva versión la que ha acabado trayendo el malware a los equipos de usuario. En el ámbito de empresa es muy complicado, pero sí podemos recomendar algún tipo de directriz. Por un lado, la principal, lo que nos podemos imaginar, tener proveedores de confianza, ¿vale? Al final, proveedores que, de alguna forma, todos los requerimientos de seguridad que teóricamente tenemos que tener nosotros en nuestras compañías, acabemos trasladándoselos a ellos también. Al final, no vale que yo sea súper seguro y tenga unos requerimientos súper profundos de seguridad cuando no se los estoy trasladando a gente que tiene las llaves de la puerta de mi casa, ¿vale? Obviamente, dentro de lo posible, aproximaciones de cero tras, de mínimo privilegio, de limitar el acceso a lo mínimo e imprescindible a estos proveedores y importante. Y eso es muy claro y lo vemos en el día a día. Tener esa visión de que el enemigo ya está en casa, por lo tanto, tener esa aproximación de tener un buen plan de respuesta a incidentes para responder a estas situaciones y saber qué hacer cuando nos encontremos el problema. Pues muy interesante, la verdad, esta historia, esta anécdota y toda la cuestión de los ataques de cadena de suministro, que ya conocemos un poquito más y, bueno, nos ayuda también a estar atentos y a poder mitigarlos. Miquel, ¿me vas a permitir que me alargue un minutito? Porque nos queda... Quiero mencionar dos cosas muy rápidas. Una, cuando estemos publicando este programa, quedará una semana solo para el Congreso de Euskal Haag, el Euskal Haag Security Congress, que se celebra el 21 y 22 de junio en Donosti. Entiendo, Yosu, que estáis ya terminando detalles y preparando ya todas las cosas, ¿no? Efectivamente, ya estamos ya a las puertas. Iba a decir que invitamos a la gente a venir, pero las entradas este año han volado. Así que los que tengan entradas están más que invitados y los que no la tengan, que estén un poco atentos, a ver si pillan algo a última hora. Pues oye, hay la llamada porque seguro que va a estar muy interesante y hay cosas que tienen muy buena pinta. Y el último tema es agradeceros, de verdad, a ti, Yosu, en este caso, porque eres el que le ha tocado la última sección. Pero a todos los que habéis pasado durante estas secciones por aquí para contarnos cosas, han sido súper interesantes y esperamos que el año que viene, la temporada que viene, podamos contar con vosotros de nuevo. Igualmente y aquí estaremos seguramente. Ha sido un placer. Igualmente. Es que ricas con Yosu. Hasta la próxima. Muchas gracias.